Horóscopo de Acuario para hoy, sábado, 17 de agosto de 2024. Aprovecha las oportunidades que el día de hoy te brindará para salir de la rutina y haz algo diferente para aprovechar el tiempo. No seas tacaño, vale la pena. Las dudas a la hora de enfrentarte a las decisiones son buenas si duran poco tiempo. Si te eternizas en preguntas e indecisiones, perderás muchas de tus oportunidades. Comenzarás el día con buen humor, pero una discusión con un amigo te dará que pensar para toda la jornada. En casa, las cosas no te ayudarán a relajarte. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.